El sábado comienza el tercer, la tercera oleada del registro de la gran misión Vivienda Venezuela. Me aprovecho para recordárselo a todos los estados que correspondan, los estados llaneros y los estados orientales. Y yo creo que vamos a pasar los tres millones de viviendas, imagínate tú. Imagínate tú el desafío que tenemos para los próximos siete años. Construir esos casi tres millones de viviendas, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Y sobre todo por la vía popular, fíjate Titina, otra vez. ¿Cuántos ingenieros no pudieran hacer trabajo voluntario en los consejos comunales, en los consejos de vivienda, para ayudar con sus conocimientos? Fíjate, esa sería una forma de dar para el trabajo de autoconstrucción de vivienda. Por ahí se nos ocurrió buscar ingenieros y estamos contratándolos. Un ingeniero por cada conjunto de viviendas de autoconstrucción, porque hace falta el conocimiento y la ingeniería, por supuesto. El pueblo tiene muchos conocimientos, maestros de obra, albañiles hay por todos lados, pero siempre hace falta un conocimiento, bueno, ya mucho más, ¿cómo se llama? Es un conocimiento científico, los ingenieros, los ingenieros, los ingenieros y técnicos para la agricultura, técnicos para las pequeñas industrias, que hay que sembrar de pequeñas industrias, las ciudades, los barrios. Hoy estaba hablando con Arreaza, él estuvo inspeccionando unos galpones que nosotros expropiamos hace ya cierto tiempo por ahí por, ¿cómo se llama? Por Mariche, a Jafila Mariche. Y yo le pedí que fuera por allá porque hay que poner en esos galpones, hay que acondicionarlos, acomodarlos, meterles el agua, la electricidad. Están rodeados de viviendas y de gente pobre y desempleo, que todavía, a pesar de que ha descendido el desempleo, tú sabes que hay un núcleo duro ahí del desempleo, ahí viene pronto la misión, la gran misión, perdón, saber y trabajo Venezuela. Entonces montar fábrica, montar fábrica ahí en el barrio, carpintería, qué sé yo, fábrica de encuadermación de cosas, fábrica de lápices, fábrica de ropa, bueno, ¿y cuánto, cuánto de clase media no hay capacitados, incluso que tienen fábrica, o trabajan, o han trabajado en ese?